Música Me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal al doctor Alfredo Quiñones, el famosísimo Dr. Q. Muchísimas gracias, acabas de dar una conferencia muy muy interesante en este foro Banorte sobre tu vida, sobre su trayectoria y me encantaría poderla compartir con mi público. Tú apenas creces aquí en México desde muy chiquitito, estás con tu familia, vienes de una familia muy muy humilde. Sí, primero que nada Viviana, gracias, es un placer enorme estar aquí en Banorte y estar aquí contigo lógicamente compartiendo estos momentos tan dichosos, porque sí es cierto, crecí en México, una familia humilde en un ranchito a las afueras de Mexicali y pues como tú sabrás mis padres no tuvieron educación, pero yo pienso que fueron gente muy sabia, mi abuelita era curandera, era partera, una persona que tampoco tuvo educación pero lógicamente tenía un talento y un intelecto increíble y fomentaron en mí y engendraron en mí también la idea de explorar y es lo que yo soy, yo me considero un explorador, así de sencillo, porque lo que hago en el quirófano, lo que hago en el laboratorio, lo que hago ahora en la actualidad, que escuchaste un poco de mi trabajo ahora entre nuestros países, de formar puentes, de trabajos, de jornadas altruistas, eso es explorar, eso es de creer que juntos podemos cambiar el mundo y de ahí se forma y lo que yo hago es trabajar en el cerebro, trabajar con mis manos y desde el cerebro sale todo y es la razón por la cual estoy aquí contigo. Y sí, bueno, cuando eras niño veías a tu abuela, finalmente, bueno, no era doctora, pero sí partera, estaba en contacto con la ayuda hacia los seres humanos, ¿te empezó a nacer ahí el amor hacia la medicina o todavía ni lo pensabas? Yo no lo pensaba, pero me imagino que la vida nos lleva por un camino y en esa trayectoria las cosas no están desconectadas, esa estimulación que recibes de la forma en que yo ahora recuerdo como mi abuelita, como mi nana María, tenía un respeto enorme en la comunidad, como mucha gente la apreciaba, aunque era una persona, era una mujer de un carácter fuerte, igualmente que yo, porque si tú le preguntas a mis estudiantes, a mis discípulos, ellos saben que yo tengo un carácter, yo soy una persona estricta conmigo mismo primeramente y así era mi abuelita, también ella esperaba mucho de ella misma y yo, son las cosas que miras en la vida y te llevan por ese caminito, yo pienso que allí nace la idea de ayudar a aquellos que tienen poco, me imagino que de allí nace la idea de darle a la gente esperanza, porque te lo aseguro que en mi campo, en mi profesión de neurocirugía, aunque sea muy técnica, muchas de las veces lo que el paciente quiere es que yo les dé esperanza, así de sencillo. Me imagino que eres producto de la escuela pública. Sí, yo salí de Mexicali, de una escuelita pequeñita, estado de Baja California, a las afueras de Mexicali, en un lugar que se llama Palaco, se llamaba Palaco, ahora se llama González Ortega, estuve en la secundaria Francisco Zarco, también en González Ortega y luego fui a la normal fronteriza entre los 14 y los 18 años para hacerme maestro de educación primaria, en aquel entonces, y salía desde el ranchito, desde el ejido de Sinaloa hasta la ciudad a los 14 años a aprender, fue una educación pública, pero al mismo tiempo yo pienso que fue una educación que lo que el país me pudo dar, yo tomé ventaja, así de sencillo. Yo le digo a la juventud ahora en la actualidad que no tienes que esperar que toda tu educación sea Ivy League, como decimos, ya tuve el privilegio ahora de, después de que salí de México, de estar en Berkeley, en Harvard, en todos estos lugares. Tienes que aprovechar las oportunidades que no tiene. Exacto, tienes que aprovechar, lo que la vida te dé, si te dan limones, te ventas una limonada. ¿Y cuándo decides, sabes qué, tengo la oportunidad, quiero cruzar a los Estados Unidos? Pasa a través de los años, acuerde que yo crecí en una familia de braceros, los hermanos de mi madre eran braceros, ellos habían pasado en las etapas de los braceros de los 60 entre México y Estados Unidos, a proveer una labor necesaria para el país, acuerde que Estados Unidos, ha necesitado a través de los años mucha gente que haga el trabajo del campo. Hasta la fecha lo necesitan, no vayas a pensar que no. Y yo pienso que fue una necesidad mutua en la cual México tenía que proveer trabajadores y Estados Unidos lo necesitaba. Yo pienso que eso tuvo una influencia muy importante en mi vida, porque estamos hablando que entre 1976 y 77 llegó una depresión muy fuerte en México. Nosotros no teníamos mucho, pero lo poquito que teníamos lo empezamos a perder. Mi padre tenía una estación de gasolina pequeñita y empezamos a perderlo todo hasta el momento en que no teníamos ni comida en la mesa. Y me acuerdo que mis tíos llegaban de Estados Unidos, nos llevaban costales de papa, costales de frijoles. Y yo pienso que ahí es donde empiezo a darme cuenta yo que hacia el norte existía una oportunidad. Y era un momento donde era mucho más fácil cruzar la frontera y aún así te detiene la migra la primera vez que intentas cruzar. Bueno, en aquel entonces era un poco más fácil, pero sí es cierto que necesitabas lo que le llamábamos un coyote, una persona que te llevara... Un pollero. Un pollero que te llevara entre la frontera hasta Estados Unidos. Yo no tenía el lujo de gastar, en aquel entonces eran 600 dólares lo que te cobraba. Y los pagabas ahí o te lo pagaba algún familiar tuyo en Estados Unidos. Yo no tenía el dinero. Pero además tú ya llegabas al campo con una deuda enorme de haber podido cruzar. Claro, eran 3.35 te pagaban la hora, entonces te llevaban varios meses en pagar eso. Pero yo llegué, crucé la frontera de una forma muy sencilla entre México. ¿Con quién te vas? Solo. Yo cruzo la frontera completamente solo, brinco el cerco, me agarran y me mandan de regreso a Mexicali. Esa misma noche me vuelvo a cruzar otra vez. Perseverancia. Perseverancia. Nunca me doy por vencido. Y llegas a Fresno, California. Llego de allí, paso la frontera la segunda vez con éxito, tomo un aeroplano en San Diego. Estamos hablando antes del 11 de septiembre, en el evento que pasa en Estados Unidos. Llego un aeroplano. Estás hablando de finales de los 80. Estamos hablando de 1987. Llego a un aeropuerto y compro un tiquete por 60 dólares, traía 5 dólares de cambio, entre San Diego y Los Ángeles. Porque recuerda que estaban estos chequeos que están entre, si pasas por las carreteras te toman y te pueden pedir tus documentos. Entonces yo paso, en aquel entonces era diferente, llego a Los Ángeles y luego no tenía la menor idea de cómo iba a llegar hasta Fresno. Todavía no llegaba a Fresno porque yo tenía un primo que me iba a recoger. Pero yo te lo digo de todo corazón, yo estaba pensando, híjole, si no viene a recoger nadie, porque yo estaba comiendo en las mesitas ahí en el aeropuerto, me dormí en las sillas, pasé como una noche y media por ahí. Y me acuerdo, yo dije, ¿sabes qué? Si no viene a recogerme nadie, yo me voy a salir a Los Ángeles y voy a agarrar chamba ahí de jardinero o lo que sea. Yo jamás, yo no estaba chicopalada, no estaba pensando, uff, esto me va a parar. Pero además de todo tenías 19 años con muchísimas ilusiones. Mucha energía, muchas ilusiones y al mismo tiempo no tenía temor a los retos que estaban enfrente de mí. ¿Y te haces tres años viviendo en un coche? Tres meses. Luego compro la casita esa que miraste en la foto. Es como un motorhome, te sigues siendo como un cochecito. Pasé, eso fue como un año más o menos que viví ahí. Luego mis padres se van a Estados Unidos y empiezan a trabajar un poquito más al norte de Fresno, que es un pueblito que se llama Stockton, California. Y yo me mudo con ellos. Ahí después de eso empiezo a trabajar. ¿Cómo era salir al campo a trabajar, a pescar tomate? En aquel entonces yo no lo miraba. La semana pasada salió un artículo en el New York Times, que me lo manda Jeremy Kleiner, que es el que está haciendo mi película, que ha ganado varios Óscares, y Matthew López, que es el que está haciendo el guión. Y está un artículo en el New York Times donde estaba hablando un emigrante mexicano de cómo utilizaban unas pipas que cambiaban en los campos de agricultura, que ese sí fue el trabajo más pesado que hice. Porque estamos hablando en el diciembre, en el invierno, en el cual yo descalzo y con el lodo hasta las rodillas, yo tenía que físicamente cambiar unas pipas increíbles. ¿Y cuántas horas? Y ellos trabajaban 10, 12 horas, entonces el frío era increíble, las cortadas en los pies, en las manos, entonces ahí sí fue, ahí eso me acuerdo que fue el trabajo más retador que tuve, no física y mentalmente, porque mentalmente yo no sabía cuándo iba a parar esto. Y de ahí te cambias de trabajo y tienes un accidente que marca tu vida. 14 de abril de 1989, donde casi pierdo mi vida, caigo en un tanque del ferrocarril que cargaba, pero estaba vacío, pero tenía todos los gases de Liquify Petroleum Gas, LPG que le llaman, que lógicamente no pude respirar, pero aún así peleé por mi vida, llegué hasta arriba porque me tiraron una cuerda un otro trabajador que estaba conmigo y pasa una historia muy fuerte, la cual he escrito y me imagino que esto va a ser parte vital de la película porque estamos hablando de un drama en la cual mi padre me está mirando abajo de este tanque falleciendo y a él le decían que yo estaba muerto, incluso en el primer libro que escribí mi padre nunca me dijo esto, se llevaron otros cuantos años, estoy escribiendo mi segundo libro ahora que lo publica Disney también y me estaba diciendo él cómo a él le decían que yo ya estaba muerto, él estaba mirando a su segundo hijo porque miró a mi hermanita de seis meses fallecer, ya hace más de, en ese entonces ha pasado ya 18 años y ahora estaba mirando a su segundo hijo con sus propios ojos, loco de desesperación que lo estaban deteniendo y yo estaba abajo de ese tanque y ya le habían dicho que yo ya estaba muerto porque ya tenía más de 10 minutos ahí abajo y eso empieza todo el drama, entonces si me preguntas por qué mi vida es como es, porque yo miro los retos como una oportunidad, por qué no me doy por vencido, por qué pienso que a pesar de todo lo que trabajo y lo que hago, en verdad yo pienso que tengo una calidad de vida increíble y que la vida me ha dado un regalo de estar aquí. ¿Y en qué momento te das cuenta que un chavo que es jornalero, que trabaja 10 horas al día, puede llegar y puede ingresar a una de las mejores universidades, primero en California, Berkeley y después te vas a Harvard? Hasta la fecha no sé cómo pasó todo esto, te lo juro, porque lo que pasa es que mi vida es muy sencilla, yo nada más... Primero, ¿cómo aplicas a Berkeley? Primero, la gente me pregunta, ¿cómo llegaste a Berkeley, cómo llegaste a Harvard? Lo primero que hice es, apliqué y creí en mí mismo, lo segundo que hice es que yo chambeaba hasta la fecha, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y te lo juro que no ha cambiado. Oye, a ver, dime una cosa, ¿no le afecta al cerebro dormir tampoco? Yo pienso que todos tenemos diferentes capacidades. Lo miro en mi propia familia con mis propios hijos. Mi hija mayor tiene un carácter un poco más como yo, mi abuelita, mi nana María era un poco más como yo, dormía poco, trabajamos... Yo pienso que todos tenemos diferentes habilidades y las tenemos que explotar, tenemos que tomar... Pero así es como yo llego a Berkeley y a Harvard, aplico nada más, pero mi vida ha sido sencilla por el hecho de que yo me enfoco nada más. Yo me pongo como, soy como un caballo de carreras, en la cual tengo la visión cegada aquí y yo sé exactamente dónde quiero ir. ¿Qué estudias psicología en Berkeley, no? Estudié psicología en UC Berkeley. ¿Y de ahí? Y neurociencias, lógicamente. ¿Y de ahí? Neurociencias. Hice mi tesis en la estimulación del lateral entorhinal cortex to the nucleus accumbens monosynaptic mu opioid dependent. Esa fue mi tesis de honor. ¿Y qué? Te graduaste con honores. Me gradué con honores. Nada más de poder decir ya todo el título de la tesis, ya te graduaste con honores. Oye, y aplicas a Harvard y llegas a Harvard. Sí. Pero no tienes los papeles arreglados, ni tienes nada arreglado hasta que llegas a Harvard y pides tu ciudadanía. Ya estamos hablando de 1991 al 94. En el 92 agarro mi, en el 91 agarro mi tarjeta verde, mi green card, que le llaman. Para el 94 yo ya aplicaba, por todo lo que estaba haciendo, ya aplicaba para la ciudadanía. Y es como me aceptan a Berkeley, a Berkeley primero, parte de beca, pero parte chambeaba. Yo trabajaba de tutor de física, matemática y cálculo, física, cálculo y química orgánica. Pero me decías que esas baterías, por ejemplo, no te aplicaban para la carrera, pero sí para poder subir tu promedio, ¿no? Porque yo no tenía la menor idea de qué es lo que yo estaba estudiando psicología. La razón por la cual estudié psicología es porque me quería retar. Psicología tenías que escribir mucho y mi debilidad era el inglés. Tenía que aprender buen inglés, tenía que leer, escribir, hablar, conversar, comunicarme. Y las materias de ciencia es un lenguaje universal. Ahí nada más tienes que aprender, tienes que entenderlo, miras fórmulas, las entiendes. Yo de la forma en que trabajaba es que miraba la respuesta a veces y deducía el proceso por el cual un problema de física o matemática o química orgánica se llevaba. Y aunque no entendiera el lenguaje bien, lo podía deducir todo eso. Y es como yo empiezo a elevar mis calificaciones en UC Berkeley, pero al mismo tiempo no sabía que estaba tomando todas las clases que eran necesarias para ingresar a la facultad de medicina. Entonces, me preguntaste cómo llegué. Yo un día estaba pensando, casi en mi último año de UC Berkeley, quería trabajar en un laboratorio, no sabía cómo y empecé a llamar. En aquel entonces no existía el internet todavía, el correo electrónico, estamos hablando del 93. Yo agarré las páginas amarillas, empiezo a llamar. Los faxes, ¿te acuerdas? Todo lo mandado por fax. Todo lo mandado por fax. Agarré las páginas amarillas y llamé a varias universidades, UCLA, UC San Francisco, Stanford, UC Davis. Yo les estaba preguntando cómo podía empezar a trabajar en un laboratorio y de repente me ponen en contacto con un chavo, un chico que se llamaba Hugo Mora, que él fue una persona muy simbólica en mi vida. La hermana de él había fallecido de un tumor cerebral, cáncer, y ella había sido activista con César Chávez, de inmigración, del campo, trabajador del campo, y ella había una casa en UC Berkeley donde ponían estudiantes que se llamaba Magdalena Mora, la casa Magdalena Mora. Fue un personaje muy importante en UC Berkeley. Desafortunadamente el cáncer se la llevó a una edad muy joven antes de graduarse, pero se quedó su historia cementada en UC Berkeley. Y de repente yo conozco a su hermano y él me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero venir a visitarte, quiero que me enseñes tus calificaciones, tus grados y todo eso. Entonces yo llego a visitarlo en un café que se llamaba Café Strada. Strada fue la película que hizo Anthony Quinn en 1945, que gana el premio Oscar. Anthony Quinn, su nombre original era Antonio Quiñones. No sé si sabes todas esas verdades. Estas son cosas que he aprendido a través de los años. Yo, porque Anthony Quinn no era su nombre original. Antonio Quiñones era mexicano de Chihuahua. Entonces estamos en ese café Strada y me dice, traete tus calificaciones. De ahí dijiste del Quinn, mejor me quedo en el Q. Porque a mí me sugirieron, a mí me sugirieron que me pusiera, que me cambiara el nombre de Alfredo Quiñones al Quinn cuando estaba en Harvard, mis amigos. Porque pensaban que de esa forma yo iba a acelerar mi progreso en Estados Unidos mucho más fácilmente. Al contrario, me lo cambié y lo hice más largo, porque fue cuando puse el apellido paterno y materno, porque querían quitar el apellido materno, porque en Estados Unidos nada más... Pero estoy en este café Strada con Hugo y él me mira, mira mis calificaciones y me mira. Mira mis calificaciones y me mira. Estamos hablando de un joven con cabello largo, lo miraste en las fotos, con arracadas por los dos lados, con una barbita de chivo, con unos Levi's todos rotos, con unas botas de trabajo y estoy trabajando. Y me dice, oye, dice, este eres tú, porque la verdad es que tenía buenas calificaciones. Y luego me dice, sí, le digo, y me miraba, y me miraba. Uy, dice, ¿sabes qué? Con un acento así medio chicano. Oye, vato, dice, ¿sabes qué? Con esas calificaciones y lo que has hecho, tú si quieres ir a Harvard, a la facultad de medicina, vas a ir. Y yo lo miré y dije, este chavo... Me voy. No, este chavo no sabe de lo que está hablando. Porque estamos hablando de que en ese entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en UCB, que una vez le había hecho dos amigos míos hispanos, uno era salvadoreño, el otro era mexicano, y me dice, oye, ¿qué quieres estudiar? Le dije, ¿sabes qué? No estoy seguro. A lo mejor quiero estudiar leyes. No estaba seguro todavía. Y me dicen, ¿dónde quieres ir a la escuela? Y les dije yo, pues yo estaba pensando en quedarme en California, en aplicar a la Universidad de California. Y me dicen, no, dice, ¿cómo vas? Pero ahí ya aplicas a Harvard. Pero ellos me están diciendo, jamás. Es que estas universidades son... Es imposible que tú llegues. Es que me miraban. Estaban juzgándome por quién miraban físicamente. Pero además de todo, estar en Harvard te marca. Fíjate que mi papá fue egresado de Harvard y a la fecha o la herencia a mi hijo es su escritorio que tenía en su dormitorio de Harvard. O sea, sí es, estar en Harvard es algo que marca generaciones. Claro. Y yo pienso, y no sabía de qué forma, porque yo te lo digo, te lo juro que yo ya estaba a punto de aceptar irme a Stanford. Y me acuerdo que un profesor mío... Que también es muy buena universidad. También buenísima universidad. Me da una beca mucho mejor que la de Harvard. Y me dice un profesor mío que se llama Joe Martínez, me dice, ¿sabes qué? Tú te tienes que ir a Harvard por generaciones, gente humilde como tú ha tratado. Y jamás han llegado. Y tú tienes esta oportunidad de cambiar el mundo. Y ahí fue cuando se me queda pegado. Entonces, acepto la oportunidad de irme a Harvard en 1994 y ya pasé cinco años ahí en la Facultad de Medicina, hice investigación y la vida empezó. Ahora, me dices que en todo lo que te has enfocado a lo largo de tu vida lo has cumplido. Ahora tienes una misión importantísima. Una de las principales causas de muerte en los próximos años va a ser el cáncer. Y tú quieres encontrar una cura para el cáncer. Indiscutiblemente. El cáncer es una enfermedad muy peligrosa. Estamos hablando que en Estados Unidos ya en 22 estados es la causa número uno de muerte del adulto y de muchos niños con cáncer cerebral. Y en México también. Y en México imagino que también. La incidencia de cáncer es altísima. Aunque en países desarrollados, ahorita estoy escribiendo un artículo acerca de eso, todavía en países que están desarrollando, los problemas cardiovasculares son mucho más grandes, pero para el año 2025 en el mundo va a ser la causa número uno de muerte. El problema es que la enfermedad es carísima de curar. Estamos hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, de curar a un paciente o de tratar a un paciente con cáncer cerebral, estamos hablando de gastar un millón de dólares. Esto es prohibido, sería imposible de encontrar una cura y de curar a pacientes. Entonces, tenemos que encontrar mejores tratamientos que sean mucho más accesibles y que no sean tan caros. Es la razón por la cual yo he estado haciendo lo que estoy haciendo. Una cirugía, por ejemplo, para extirpar un tumor como el que vimos debe ser también carísima, ¿no? Me imagino que sí, la verdad es que yo tengo la ventaja que en mi vida jamás me he enfocado en eso. Yo estoy completamente desconectado. La forma en que yo trabajo en lugares como Hopkins, cuando trabajé ahora en la clínica Mayo, es que trabajo salario. Ahí me pagan lo mismo si hago mil cirugías o si hago una sola. Estoy completamente desconectado. Lo que hacemos en nuestras misiones altruistas ahora en la actualidad, cuando venimos a ciudades como México, es que compartimos nuestro conocimiento. Ojalá, que yo no vengo a ser. El que hace es el cirujano mexicano. Bueno, yo vengo a aprender de ellos y vengo a compartir lo poco que he aprendido. Ahora, ¿tú sientes que sí podamos encontrar en qué lapso tratamientos mucho más eficaces y mucho más rápidos para el cáncer, para que estas enfermedades no se vayan a ser tan fuertes y que lastimen tanto al paciente y a todo el entorno familiar? Acuerdo que hay algunos cánceres, por ejemplo, cánceres de la sangre, hematológicos, que ya están siendo curados. El melanoma, que esto lo estamos empezando en cura. Yo pienso que estamos en la entrada, al principio de una nueva etapa, en los siguientes 15, 20 años, vamos a mirar curas para muchos cánceres. Siempre y cuando continuemos invirtiendo, siempre y cuando continuemos inculcando en nuestra juventud la necesidad de estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y que podamos integrar esos recursos. Yo pienso que en México tenemos una oportunidad muy buena en ese aspecto porque somos vecinos del mercado número uno en esa cuestión. Tenemos doctores buenísimos, el estudio de las facultades de medicina aquí son increíbles y yo pienso que tenemos la oportunidad de invertir en esta nueva juventud, no nada más en que aprendan de la genómica, aprendan de las estructuras que están avanzando en el campo de virus, de bacteria, tratamientos genéticos y todo eso, que aprendan, lo traigan de regreso y sigan invirtiendo en el país. A ver, nos queda muy poquito tiempo, pero hay dos temas que sí quiero tratar contigo. Nos estabas explicando, me estabas platicando que el ser humano utiliza más o menos el 5% de su cerebro y que efectivamente hay maneras de poder ampliar ese porcentaje para que utilicemos más el cerebro. A lo mejor algunos de nosotros utilizamos hasta menos que eso, pero sí es cierto, utilizamos una... imagínate, estaba presentando yo un video de una paciente en la cual yo estaba mapeando su cerebro, el lenguaje y la estábamos enseñando y estaba estimulando yo y encontré dos lugarcitos de 3 milímetros en los cuales podía yo estimular y parar la habilidad de pronunciar una palabra, de entender o algo así y entre medio había 2 centímetros de cerebro que no tenemos la menor idea qué es lo que es. El reto que tenemos en la neurociencia, yo como neurocientífico y como neurocirujano, es de aprender cómo empezamos a desarrollar esa habilidad. Yo pienso que la habilidad y la plasticidad del cerebro está innata, lo que no hemos aprendido es cómo desarrollarla bien. Indiscutiblemente en mi vida yo pienso que el hacer ejercicio con el cerebro es lo mismo de hacer ejercicio con el cuerpo, tienes que ejercitarlo, tienes que leer a diario. Porque te dicen muchas veces que las computadoras que vamos a tener a futuro van a pensar más rápido que el cerebro, pero tiene que haber una manera de que el cerebro lo hagamos que funcione más rápido. Jamás. Ninguna computadora va a ser tan poderosa como el cerebro humano. Estamos hablando de 164 trillones de sinapses, lo que pasa es que no hemos aprendido cómo utilizar. Estamos gastando mucho tiempo en tratar de hacer las computadoras más rápidas, yo pienso que tenemos que empezar a invertir cómo aprender a hacer nuestro cerebro más capaz y más rápido. Otra cosa rapidísima, las drogas, se están lastimando muchísimo el cerebro. En Estados Unidos estamos pasando por una etapa de la utilización de opioides que son muy malos para el cerebro. Yo pienso que estamos en una etapa muy crítica en la que tenemos que inculcar a la juventud que el alcohol, el fumar, las drogas son malas para el cerebro y la verdad es que no sé exactamente de qué forma. Como yo no soy un experto en eso, yo sí sé el efecto que tiene, pero como no soy un experto en la complejidad del comportamiento del ser humano, no tengo la menor idea de cómo erradicarlo. Yo lo único que sí sé es que tenemos que cuidarnos mejor. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día más feliz y el nacimiento de todos mis hijos, de cada uno de ellos. ¿El más triste? El más triste, pues yo pienso que ha sido la muerte de mi hermanita que pasó cuando yo tenía tres años, que ahora que fue la memoria más temprana que tengo de mi vida. Fue un día muy triste, ahora que lo entiendo más y que tengo esas memorias fotográficas. Complétame esta frase, Dr. Q es... Soñador. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.